Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Esto es lo que le pasa a tu metabolismo cuando comes un aguacate, ¿vas a amar, o, a odiar los aguacates? Pese a su mala fama el aguacate es un fruto muy beneficioso para nuestro organismo y nos ayuda a mantenernos saciados, a la vez que favorece la digestión. El aguacate suele evitarse muchas veces durante las dietas de adelgazamiento por su alto valor calórico. Y así es, este fruto tiene muchas calorías, pero sus grasas son saludables, no engorda. Es un alimento saciante con muchas proteínas, que puede muy bien sustituir a las proteínas animales. Es pues una opción más que recomendable no solo a la hora de perder peso, sino también para cuidar de nuestra salud. Si mantenemos una vida saludable y restringimos el consumo de grasas saturadas, podemos incluir con tranquilidad un aguacate al día. Te explicamos por qué. El aguacate acelera el metabolismo. Este fruto verde de sabor a tercio pelado y delicioso tiene como virtud acelerar nuestro metabolismo. Esto va a hacer que el organismo se ponga en funcionamiento y queme energía. Si bien es cierto que comer un aguacate al día te aportará como media entre 15 y 20 gramos de grasa, este tipo de grasa te va a ayudar en todos esos procesos internos que cuidan de tu salud mientras pierdes peso. Un aguacate al día te mantiene saciada. Te aporta grasa monoinsaturada o ácido oleico omega 3, imprescindible para tu corazón. Es un buen antiinflamatorio. Equilibra tu colesterol reduciendo el colesterol malo o LDL. El aguacate puede sustituir a las proteínas animales, con lo cual, evitarás esa grasa peligrosa que a largo plazo afecta a tu corazón. Cuida de tu digestión y favorece la absorción de nutrientes. No dudes en incluir una porción de aguacate en tus ensaladas, junto con los tomates y las espinacas. Gracias a él gozaremos de una correcta digestión y a su vez, su aporte en fibra cuidará de nuestra salud intestinal. Evitamos el estreñimiento y la retención de líquidos. Unos intestinos más limpios nos ayudan a que los nutrientes lleguen mejor al torrente sanguíneo. Un aguacate diario te aporta hasta 18 aminoácidos que van a cuidar de tu salud hepática. El aguacate refuerza tu sistema inmunológico. No deberíamos olvidar nunca la importancia de incluir en nuestra dieta alimentos vitamínicos que cuiden de nuestras defensas y que nos ofrezcan energía. Los aguacates son muestra de ello dada su riqueza nutricional, vitamina A, C, D, E, B6, B12 y K, ácido fólico, retinol, beta-carotenos. El aguacate actúa además como acelerador nutritivo, es decir, gracias a él facilitamos una óptima absorción de los otros nutrientes con los que acompañemos nuestras comidas. El aguacate actúa como un gran antiinflamatorio. El aguacate tiene propiedades antiinflamatorias gracias a su ácido oleico omega 3. Además, sus nutrientes y enzimas metabólicas nos ayudan no sólo a combatir la retención de líquidos, sino también en todos estos procesos, dolores articulares, enfermedades reumáticas, inflamación del hígado. El aguacate es bueno para los diabéticos. Si padeces diabetes puedes consumir aguacates con tranquilidad gracias a su acción para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Lo más importante, sin duda, será evitar combinar los aguacates con alimentos que contengan carbohidratos, como algunas frutas, ya que de este modo durante la digestión el azúcar presente en ellos va a pasar a la sangre. Así pues, en caso de diabetes u obesidad el aguacate puede ser un buen aliado para cuidar de nuestra salud, siempre y cuando acompañemos su consumo de hábitos saludables. Formas de consumir aguacate para cuidar de nuestro metabolismo. Ensalada de apio, aguacate, tomates, cebollas y mozarella. Ingredientes. Medio aguacate. 5 tomatitos cherry. Un apio. Un poco de mozzarella. Un poco de cebolla picada. El jugo de medio limón. Vinagre de Modena. Preparación. Empezaremos lavando y cortando a trocitos el apio y los tomates cherry. A continuación, obtenemos la mitad del aguacate y lo cortamos también a cuadraditos. Ya en el plato, solo tienes que incluir el aguacate, el apio, la cebolla picada, los tomates cherry y la mozzarella al gusto. Por último, aliña con un poco de jugo de limón y vinagre de Modena. Es delicioso. Batido verde rico en proteínas. Ingredientes. Medio aguacate. Media manzana. 10 hojas de espinacas. Un plátano. Un vaso de bebida de arroz. 200 mililitros. Preparación. Es muy sencillo de preparar. Este batido verde puede servirnos de cena, e incluso de rico desayuno. Dispone de múltiples vitaminas, minerales y, sobre todo, proteínas. Controlarás tu peso y te sentirás tan saciada como cuidada. En primer lugar pelaremos el aguacate y obtendremos esa mitad. Haremos lo mismo con la manzana, recordando retirarle el corazón. Limpiamos las espinacas y las ponemos en la batidora, junto con el plátano, la media manzana y el medio aguacate. El hecho de incluir ese vaso de agua de arroz va a ser algo muy saludable. El agua de arroz es nutritiva, saciante, cuida de nuestras digestiones y es una forma estupenda de potenciar el sabor de los otros alimentos. Llévalo todo a tu batidora y obtén un batido bien homogéneo y sin grumos. Verás que bien te siente y como te permite sentirse con fuerzas para empezar el día o también para sustituir una cena ligera si así lo deseas. No dejes de probarlo. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos, amigos. Gracias.